¿Qué es la entrega de la entrega de 40 escrituras sociales a vecinos que pertenecen a nuestro partido? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Sí, fue la verdad que es emocionante ver a las familias recibir el título de su casa, de su propiedad. Es emocionante el estado presente con una escritura gratuita entregada por la provincia de Buenos Aires y la escribanía. Así que ha sido muy, muy emotivo. Muchos matrimonios jóvenes y una señora grande que recibió su escritura que realmente se ganó el corazón de todos. Tanto tiempo esperando poder contar con el título de su casa. Sabemos que la subsecretaría es quien lleva adelante la gestión administrativa de este trámite tan importante para los vecinos que lo hacen dentro de su sede en la calle San Martín. Pero también sabemos que bajan mucho territorio. ¿Nos podés contar un poco cómo llevan adelante esos operativos? ¿En qué barrio han estado? ¿Y si tienen programados nuevos operativos? Sí, en realidad somos dos áreas las que llevamos adelante esto. Está la Dirección de Tierras y está la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. Lo que hemos decidido desde la subsecretaría es ir a los territorios, dar a conocer las leyes que benefician a los vecinos para poder conseguir el título de su casa. Así que estamos yendo a distintos barrios. Aprovechamos incluso los barrios que estamos registrando en el RENABAP, en el Registro de Barrios Populares. Acercamos la información y todos aquellos que estén en condiciones de poder iniciar el trámite de escrituración, se lo iniciamos. Para ir cerrando y agradeciendo el tiempo que te tomas para conversar con nosotros, queríamos consultarte acerca del avance en la obra del puente de la calle Combate de los Pozos que conecta Máximo Paz con Máximo Paz Oeste. Bueno, en realidad el tiempo de los funcionarios es de los vecinos. Eso es algo de lo que tenemos que recuperar y acostumbrarnos. Estamos a la espera del comienzo de obra. Sabemos que en estos días se van a estar poniendo las cartelerías correspondientes al inicio de esa obra, que no solamente conlleva el puente de combate de los pozos, sino también el puente de la calle Suiza y todo un conjunto de obras hídricas para Máximo Paz. Gracias.